INTRO Sin dudarlo me considero fanático de la más reciente nueva temporada de Pokémon. Está muy claro que están haciendo algo muy especial que me tiene totalmente enganchado a esta temporada XY. Y tal y como les dije en mi reseño del especial de las caricaturas actuales, esta serie está tomando demasiadas buenas decisiones tanto en cramas, personajes, animación, en fin. Creo que si logra mantenerse a este nivel puede volverse mi temporada favorita de este anime e incluso superar a la tan añorada primera temporada, sin ofender Misty Brook, al menos siguen siendo parte de mi infancia o algo así, en fin. Un punto del cual les hablé muy poco en mi reseña pero me dejó con ganas de hablarles un poco más fue su versión especial del de la Mega Evolución Acto 1 y 2, los cuales se emiten en la temporada XY y se enfocan en las Mega Evoluciones que Alan y Marion tendrán que ir descubriendo en cada uno de sus arcos. Cronológicamente, estos especiales inician después de los primeros episodios de Pokémon XY, con una niña llamada Marion junto a su compañero Chespin que se toparán con Alan, un encrenador que junto a su Charizard tienen la misión de desencrañar el misterio de la Mega Evolución, conociendo y combatiendo a los Mega Pokémons que se topen en su camino. Después de contarles sobre un accidente que involucraba a un chico llamado Ash y a la Mega Evolución de Garchomp, Marion, al buscar interés en el tema, se une a la Cruzada de Alan, que los llevara a descubrir más Mega Evoluciones en el transcurso de estos episodios, donde vemos a estos monstruos de bolsillo Mega evolucionar como no suele suceder en el anime regular, dándoles un espacio entre episodios para que salgan a relucir sus nuevas formas. Otras cosas por las que se destacan estos especiales es por presentar Pokémon con sus respectivas Mega Evoluciones ahora debutando en el anime, algo que como ya dije no suele pasar muy seguido en el anime regular. Así que si tenían ganas de ver estas nuevas Mega Evoluciones en el anime, aquí tienen un especial que destaca los mejores aspectos de dichas evoluciones, con una mejor animación y con un formato parecido al que vimos con Pokémon Origins ya hace un tiempo. Y ver batallas de Pokémon Mega Evolucionados es alucinante, un deleite visual y estratégico que forma parte de las mejores batallas que he visto en el anime hasta lo que va. Y otro de sus principales atractivos, a mi propia opinión, es su historia, la cual se va desenvolviendo en cada acto que sigue, desarrollando sus protagonistas, sus personalidades y sus metas a lo largo de estos episodios, a tal grado que te interesa y te gustaría saber más sobre ellos. Realmente veré una serie con estos dos personajes, y puedo ver un futuro no tan lejano, un encuentro entre ellos y la pandilla de X-Y, una batalla entre Alan y Ash, no suena nada mal, ¿verdad? E incluso nos presentará el debut en el anime del Team Flare, al cual podemos recordar de los videojuegos, que sigue muy a la par a estos, a tal punto que hacen referencias de estos especiales de la Mega Evolución en ellos. ¿Será que el universo de los juegos y el anime es el mismo? Tal vez, pero eso podría ser tema para tratar en otro video. Y al momento de suscribirse no fue tan popular el primer acto que inmediatamente se le dio luz verde a un segundo, y actualmente me encuentro esperando el tercero, el cual tendrá la participación de los Pokémon legendarios de la región joven, y el debut de sus nuevas Mega Evoluciones, las cuales no puedo esperar a ver. Y antes de terminar este video, les tengo un adelanto de cuál será el siguiente video de Pokémon en el canal. Así es, chiperos, la reseña del episodio de la primera cita de Ash y Serena, el capítulo del cual no nos ha molcado nada y se mantiene en secreto, por lo menos hasta que salga, así que esperen mis impresiones personales sobre este capítulo en el siguiente video. Y no me voy sin antes volver a recomendarles estos especiales de la Mega Evolución, ya sea que sigan este anime o no, la verdad por si solo son muy buenos, y no me queda duda de que serán de su agrado personal de igual manera. Y como siempre los invito a darle like a este video, y a compartirlo para que más gente le dé una oportunidad a estos especiales de la Mega Evolución, y nosotros nos veremos próximamente en un siguiente video, Pokéfans. ¡Suscríbete al canal!